En Guari, un huaico arrasó con todo a su paso, dejando atrapado a un caballo. Este animal fue sorprendido por el lodo que cayó en el cruce de la vía nacional 14A, tramo Guari-Guaraz, y quedó casi enterrado por completo. La principal vía a la provincia de Guari quedó bloqueada debido a la caída de un huaico en el sector de Chinchas. Esta situación provocó que el tránsito se vea paralizado por varias horas, debido a lodo y rocas que cayeron en la vía. Tanto que hemos querido lluvia nos va a saciar. Y ahora que inclusive todos los cerros se han quemado, imagínate, caen piedras cualquier cantidad. Para dar pase de manera temporal, la comuna distrital de Cajay destina una maquinaria pesada para iniciar con las labores de limpieza y rehabilitación de la vía. En el Braim, una intensa lluvia cayó en la madrugada, provocando que los caudales de los ríos y quebradas incrementen de manera alarmante. El distrito de Canaire es uno de los más afectados, ya que el río Sabia se ha desbordado inundando los campos de cultivo. Además, algunos riachuelos se han incrementado, dificultando el tránsito de los vehículos. En La Libertad, el muro de contención del Colegio Ricardo Palma de la provincia de Patás empezó a colapsar debido a las lluvias registradas en los últimos días. Debido a esta situación, los alumnos del centro educativo han abandonado sus aulas y estudian en el patio.